Este sábado en Cinedebate vamos a presentar el documental Bering, Equilibrio y Resistencia de la directora Lourdes Brobet. Este documental retrata la vida de los habitantes del Estrecho de Bering. Sigue de cerca a un grupo de personas que viven en esta región y analiza los aspectos fundamentales de su vida cotidiana, su sentido de pertenencia, el contraste entre sus tradiciones y el mundo moderno y la lucha por la supervivencia cultural. Al terminar la película, no se pierdan el debate con el doctor Roberto Lara Chagoyán, director general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este sábado a las 22 horas.